No te digo adiós, te digo, hasta una próxima oportunidad. En la marcación del maestro de Chupirá, con mucho cariño, dice así. Oye, ¿cómo te hago entender mi amor? Salsa. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia. Que nada me lastima, como lo hace tan sencilla. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el agua? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el agua para vivir? ¿Cómo quieres que te haga detener? Si yo te doy lo que pide mi vida ¿Cómo quieres que te rura? Y así te haga detener Tienes mucho cariño ¿Cómo quieres que te haga detener? Y cuando te vas en la noche ¿Cómo quieres? No duermas esperando porque Te da la mujer a buscar tu querer ¡Oye, baby! ¡Vamos! Quiero saber lo que piensas de mí Ya no puedo más ¿Cómo quieres que te haga detener? Después que uno vive veinte de seis años ¿Cómo quieres? Pero que por tu nomás Que no te haga detener El que no hace cuenta que todo es mentira ¿Cómo quieres que te haga detener? Que nada, nada, nadita es verdad ¿Cómo quieres? Y por eso Yo te doy mil gracias Que yo te la voy a tener La lección me vino al pelo de amor ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios no me diga! ¡Susana Údita! ¡Y el Sonsensa! ¡Gracias! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Vamos!